¡Suscríbete al canal! Que me parece bastante más interesante Pues que ahora es en lo que andaba un poco yo Enfrascado, que es el tema de las campañas ¿Vale? Como sabéis, o para los que no lo sepáis Que sois nuevos, existen unas campañas Que completando una serie de misiones Cumpliendo varios requisitos Al completarlas Te daban un premio, un carro premium ¿Vale? Cuando terminabas este carro premium Aparte de varias recompensas como dinero Días premium, etc Hace días al siguiente carro Que una vez lo obtenías el carro Y lo tenías en tu garaje, te da opción al siguiente Y así hasta el último ¿Vale? Bien ¿Cómo se obtenían? Vale Para conseguir cada carro Había 5 cadenas de misiones 15 para ligeros Para medios, para pesados Para cazacarros y para artillerías Cuando tú completabas Cuando tú completabas las 15 De una de las ramas Te daban un premio De... no sé qué nombre tenía Orden, premio... no sé No me acuerdo qué nombre tenía Pero vamos, te daban 4 Para desbloquear el carro te piden 20 Entonces tú completando la misión 15 Te daban 4 Y si completabas con honores Porque las misiones se terminan en el objetivo primario y el secundario Si conseguías hacer el objetivo secundario Te daban un premio extra Que era una tripulante femenina Y un premio extra Entonces tenías 5 ¿Qué significaba eso? Pues que si no se te daban bien las artillerías O los ligeros O los cazacarros O lo que fuese Podías hacer las otras 4 líneas de misiones Y completar la 15 de esas 4 con honores Dándote los 4 puntos base Más 1, 5 Y obtenías 20 puntos Y desbloqueabas el carro Ahora Algo de los cambios que ha habido Es que ahora por ejemplo Esa tripulante femenina Que necesitabas terminar con honores Ahora no te hace falta Solo con terminar la misión número 15 Con el objetivo primario Ya te dan la tripulante femenina Lo cual Aquí salimos ganando todos los jugadores Y El premio obviamente ahora cambia Con respecto a lo que era antes Antes el premio gordo era esto Y el punto extra Bien, pues ahora Cambian el tipo de moneda Ahora lo que obtenemos es Cuando Terminas La 15 ¿Vale? Cuando terminas la 15 Cada vehículo Está dividido en 5 componentes Motor Cañón Chasis Bueno, etcétera Cuando terminas la 15 Te dan de premio Esa parte que necesitas Así que necesitas Hacerlas Ahora la diferencia es que necesitas Hacer Las 5 misiones ¿Vale? O sea Las 5 ramas Aquí es lo que complica Un poquito más la cosa ¿Vale? Pero no necesitas Hacerlas con honores Para tener por lo menos El 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 motor Y la tripulante Ahora bien Ahora meten otra moneda Que es Bueno, no es moneda Que son estas órdenes Que te las dan Cuando Cuando completas La misión Número 15 Con honores ¿Para qué sirven estas órdenes? Bien, pues estas órdenes sirven Para saltarte misiones ¿Vale? Para poder Terminarlas Cualquier misión Entre la 1 Y la 14 Con la que estés atascado Si te gastas uno de estos Te la da por pasada Como Con el objetivo primario ¿Vale? Sin los honores Y Si estás atascado En la misión número 15 ¿Vale? Que suelen ser las más chungas De cualquiera de las líneas Si te gastas 4 ¿Vale? 4 puntos Espera Vamos a ponerlo mejor aquí Si me gastase 4 puntos 4 de estas órdenes Me la darían por completada Recibiría la pieza Recibiría la tripulante Pero no recibiría los honores Ni el Esa orden extra Esto está bien ¿Vale? Porque las que ya tienes Que hayas completado En el pasado con honores Las tienes ahí Tienes un Cúmulo de De ellos Y te permite quitarte Esa misión que está atascada Bueno, espero que os lo haya explicado Medianamente claro ¿Vale? Yo creo que es un acierto ¿Vale? Ganamos más fácilmente La tripulación Eso sí Salimos perdiendo En que tenemos que jugar Hasta la misión número 15 De las Las De todas las ramas Y la misión número 15 No se desbloquea Hasta que no hayas terminado Las 14 previas Así que bueno Puede hacerse Por un lado Es un poquito más lento Pero digamos que Se llega a A este objetivo Que es el de ir desbloqueando Ese carro Un poquito antes Y para los que hayáis Hecho Algunas Con honores En el pasado Y tengáis estos premios Pues os van a permitir Quitaros esa Con la que estáis atascados Como estoy yo Con la de las artillerías Que probablemente Me gaste los punticos Y bueno Pues Yo espero Haberos lo aclarado Y yo creo que es uno De los puntos Fuertes De este parche Que ha venido Y que ha sido Bastante bien recibido El tema El tema del Matchmaking Mejorado Que dicen Que han cambiado Y bueno Han cambiado Muchos vehículos Han reajustado El cambio Total y radical Del pesado Británico De Tier 10 Bueno Eso ya Lo dejo No sé si lo sacaremos En futuros vídeos Pero bueno Yo hasta aquí Lo único que quería comentaros Es el tema De las campañas Y bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis Dejad en comentario Lo que queráis Lleis si os gusta Dizleis si nos gusta Y como siempre Un saludo a los nuevos suscriptores Bienvenidos a la familia Un abrazo a los de siempre Muchas gracias por estar ahí Apoyando el canal Y nos vemos en próximos vídeos Gente Nos vemos por el campo de batalla Chao